Dices que no hay Dios en este mundo Que transforme mis planetas y los tuyos Cuentas que con toda esta materia No has podido imaginarte cosas bellas Crece en el amor intermitente Dices que más bien es consecuente Y es que esta vez no vienes para irte Porque esta vez vienes a ver el amanecer Pero esta vez vienes para seguirme Solo esta vez quieres tenerme al amanecer Tal vez ya no te puedas sorprender Quizás soy un ahorate que no logras entender Sol, agua de mar yo te ofrezco Y una caguama fría por lo nuestro Te mando al atardecer Quisiera ver mi cuerpo entre tus manos Una y otra vez Porque esta vez no vienes para irte Solo esta vez vienes a ver el amanecer Pero esta vez vienes para seguirme Y es que esta vez quieres tenerme al amanecer Que esta vez vienes para irte Que esta vez vienes para irte Que esta vez vienes para irte Y estes vienes para irte Y desperdete Sin tenerte otra vez Y tu cuerpo se evaporaba Una y otra y otra vez Y tu cuerpo se evaporaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!